Había varias demandas por reformas en los planes de estudios, por renovación de la planta de profesores y en contra de esta centralidad que todavía seguía teniendo la iglesia. Hubo un movimiento estudiantil que después tuvo una repercusión latinoamericana muy fuerte. Eso pasó porque era el momento en el que tenía que pasar. El movimiento de la reforma universitaria se dirige justamente a golpear el corazón del sistema político vigente en aquel momento. Si quieres ver actuar a los estudiantes, mojales las orejas y lo verás actuar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.